Cuando llegó te oí reír Cuando se fue lloró tu sol En tu teclado está como escondida Hermano abandoné toda mi vida Con tu viruta de emoción está encendida La llamo oscura de su ausencia y de mi amor Cuando llegó te oí reír Cuando se fue lloró tu sol Huelle, no andes goteando tristezas Huelle, que tu rezongo me apena Vamos, no hay que perder la cabeza Vamos, si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado en el rincón De los recuerdos muertos Huelle, no andes goteando amarguras Vamos, hay que saber olvidar Cuando llegó cristal de amor Cuando se fue voz de rencor Guardé su ingratitud dentro de tu caja Y con tu manta azul le hice mortaja Esa es la historia del castillo de barajas Que levantamos a tu arrullo abandoneón Huelle, cuando llegó cristal de amor Cuando llegó cristal de amor Cuando se fue voz de rencor Huelle, no andes goteando tristezas Huelle, que tu rezongo me apena Huelle, que tu rezongo me apena Vamos, no hay que perder la cabeza Vamos, si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado en el rincón De los recuerdos muertos Huelle, no andes goteando amarguras Vamos, hay que saber olvidar